El primer evento Mujeres de Alto Rendimiento culminó hoy en el Salón Principal del Complejo Morro Cabaña. Promovido por la ESFAR Giraldo Córdoba Cardín, el encuentro busca visibilizar el papel de la mujer en el decursar del deporte cubano. Se han presentado más de 70 trabajos importantes relacionados con la mujer y sobre todo de los logros que la mujer ha sido capaz de realizar en todos estos años. Durante tres días, atletas, entrenadores, directivas y personas vinculadas a diversos sectores de la sociedad debatieron sobre liderazgo, historia del deporte femenino en Cuba, violencia, derecho y perspectiva de género desde el movimiento deportivo. Andar se ha manifestado como un encuentro de mujeres de alto rendimiento para toda la vida, que piden en gritos todos los participantes que sea sostenible en el tiempo y ya están pensando en trabajos para el segundo momento el año que viene de Andar, 8 de marzo del 2024. Una mirada necesaria que impulse el programa de desarrollo para la mujer que lleva a cabo el INDER. El evento tuvo en su última sesión varias sorpresas como la participación online de la estelar corredora Ana Fidelia Quiroz, quien habló de su carrera y de su emprendimiento con las manualidades. New York Catalancon, Vía Franca, Noticiero Nacional Deportivo. New York Catalancon, Vía Franca, Noticiero, 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 Vía Franca, Noticiero